¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay y aquí estamos con The King of Fighters 14, así es, y les comunico que muy pronto va a salir el 15 y estaba pensando comprármelo para poder traerlo también al canal. Y sí, yo creo que si compramos ese juego lo vamos a disfrutar en grande. Así que vamos a comenzar con la historia y vamos a escoger a los personajes. Para que no se repitan los mismos, vamos a elegir a... a Sige. Vamos a elegir al... hay otro personaje que también me gustó. Ramón. Y por último a Giz. No me acuerdo si ya lo jugué con él o creo que no. A ver, tenemos otro personaje más, pero yo le doy con... Billy. Así que... Ahora sí, vamos a comenzar y vamos a estar las cinemáticas porque son muy largas. Así que lo siento cinemáticas porque sí son muy largos. Y eso que juego está por equipos. Y no olviden como siempre que en la descripción dejaré las redes sociales, el Twitter, mis dos cuentas de Instagram, el Facebook y la página oficial. Y no olviden suscribirse al canal para más contenido. Ya. Y empecemos. Creo que aún me acuerdo de los botones. Sí, por lo que veo. Se puede correr. Y eso que la última vez creo que fue cuando... Lo hice como si fuera un directo. Ahí sí que... Algunos pensaron que fue un directo. Pero no. No soy muy bueno en este juego, sí, porque hay que variar. Primera victoria. No, ahora sale... Por lo menos ya pude configurar esto del audio. Pero ni siquiera le pega. Ahora sí. Creo que a diferencia de gráficos Creo que el 15 Le gana Si yo ya vi el trailer Esta buenardo Yo creo que Este juego si que va a estar bueno No le veo con malas expectativas Pero si yo creo que Lo va a cumplir Perdimos a uno Y no todo está perdido Al contrario Bien, ahora si Vamos con Ramón Vamos a ver los combos que tiene Ah, si tiene buenos combos Uy, casi Bien, victoria La verdad que Si que extraño El maximum impactos Ese juego Si que me la pasaba jugando Vamos con Billy mejor Y eso Si hay que aprovechar Con el personaje Si, el que escogimos al último Hay que aprovechar No, gracias Si no queremos oír nada Porque la última vez El gameplay en sí Es un milagro En serio Pero en serio En King of Fighters 5 Tengo a varios De los favoritos Tengo a muchos A Joe A Ralph A Billy Yori Kyo ¿Quién más? Acá también A Rillo también Creo que Si no me equivoco Si, es que hay otro más personaje Que me gusta Clark Ah, pero ese es del Metro Slug Ah, sí Pues son del Metro Slug Clark, Ralph Y Leona Si Esos si son del Metro Slug Claro Y Terry Bogart ¿Cómo no mencionanlo a él? Ahí me dicen En la caja de comentarios Que personaje de la saga Les gustó más Porque para mí Es Terry Bogart Junto con Kyo Y Yori Yorral Bien Uy Aunque casi la tenaba Ah, bueno Igual me gano Y ahora sí Vamos con Ramón Pensé que no me iba a ser El Roman Pero no Hay personajes detrás Pero no sé No sé A quién identificar Oh, ese aire me quito Cualquier vida Bien Y Orroman la lleva Otra vez Listo Y con Andy también Ah, verdad Que los botones Ah, el ataque También sirven para golpear Olvidé ese detalle Uy Lo logró Un aplauso En serio Un aplauso Se lo ganó Parece un ataque Roto Pero Por lo que veo Eh, no sé Ya, le vamos con Sí Ya, perfecto Sí, porque parece que Ramón Creo que tiene El ataque roto Hay que pensar En ese detalle Claro Aquí está Leona Bien Me busqué Esa combinación Eso ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue ahora? Ralf Uy, se ve mamadísimo Uy, este personaje Tiene un ataque bien roto También Aquí Tiene un ataque bien roto No sé por qué Bien 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 Eso Ahora sí Ya viene Clark Ah, verdad Aquí invitan los saltos No, creo que me Toque el botón Ahora sí Ah, jajaja hoy iba a ser una combinación con el estilo mortal kombat pero no me salió bien lo logramos un aplauso un aplauso por él vamos con ramón y él también el último nakoruru y creo que ya usamos a nakoruru si eso ya eso sí que ya la usamos personajes que no hemos usado todavía eso sí vamos a seguir trayendo este escenario pero bueno no resiste 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 ramón no no lo resistió lo acabaron hoy cierto lo olvide sonaba algo verdad y del ruido disculpo por eso bien bien ¡Ah, no! ¡Falló! ¡Vamos, Billy! ¡Al fin nos derrotamos! ¡Eso sí es un estilo! ¡Nakoruru! ¡Uy! ¡Esperé! ¡Esperé, Nakoruru! ¡En serio! ¡Ah, en serio! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Me sonó el mando! ¡Al fin! Bueno, ahora sí ya puede controlar la batalla. Yo pensé que no, pero ahora sí. Y ahora, Billy Maru. ¡Oh, hay que tener mucho cuidado con él! ¡Me lo imaginaba! Si alguien juega el clásico, que también me lo diga en los comentarios, sí, porque... Yo me pregunto cómo fue su experiencia. Ya que, bueno, yo me jugué las versiones en PlayStation 2, y la verdad que está muy buena. En serio. Las versiones de la arcade... ¡Oh, sí! Son pasables. Pero aún así, los jefes igual están más rotos que el mismo Rugal. El que no conoce a Rugal, no conoce. Ustedes saben. Y en verdad, Rugal, ese sí que es un jefe que ni siquiera puedes derrotar. ¿Por qué aparece Nakururu si no va a aparecer? Ya. O sea, Roman. ¡Ah, no! Ya lo elegí, pucha. No importa. Ya elegí a Rugal, pero no importa. Sí, suele pasar. Ya. Oh, este escenario. Meter recuerdos. Ah, no, se aparece... ¿O sí? Ah, sí, 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 se aparece el de Maximum Impact 2. Sí. ¿Dónde está? ¿Qué Batman? Creo que... No me acuerdo si es el personaje. Se aparece el lugar. Pero yo sé que no es el mismo. No. En serio, ni siquiera duramos. King. Ok, ya te tengo la vista, entonces. Ahora es mi turno, ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! bien no no sé que ni siquiera la gente pero no importa porque la gane una máquina no hay un enserio hoy que sensual por favor creo que también la presión de ahora life 6 si se agradece su participación en el otro juego bien cuidado uy casi casi bien 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 la estamos rompiendo ojalá que entrara y me encontrara llevar más nadie para darle la revancha lo siento pero no vamos con diálogos así que porque la otra vez sí que nos duró no sé como cuánto 40 y algo casi una hora no no ni siquiera logramos con una hora de este juego en serio sí y de verdad y a ver si me apuesta a aplicar los botones ay pero que kawaii en serio eso sí que si me dice Oni-chan uy ahora sí voy a quedar como ya no importa no debo quitar que me llegue Oni-chan bueno está bien ya que me llegue Oni-chan y yo soy su esclavo en serio que onda con ese combo bien ay dijo Gomenasai ay pero en serio no te la creo pero sí que tiene lo suyo victoria para nosotros Yuri Sakasaki oh mi primera waifu que hace aquí en serio a ver le doy con ya le doy con el mejor después con Billy ya y por último Ramón ahí está listo vamos a empezar primero con Ryo pucha yo quería a mi waifu quería pelar contra mi waifu ya te cosiste nomás Ryo te cosiste y de verdad se parece a Ryo oh a quien no sé cual de los dos se parece no puedo evitar los saltos en serio no sé por qué presiona el triángulo si no es Mortal Kombat siempre me pasa ahora sí vamos a pelear contra nuestra waifu la maquina wow oh les era más pequeña ay se ve como una niña en serio ay por favor no o sea no 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 malpiensen de mí en serio ja 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 guiador control da aaah ay no ay pero su belleza me ganó no sé qué decirte haz que mi mente sea diferente y mejor no bien no me dio una cachetada ay qué le pasa está está agresiva bien tranquilo bebé una más y me gana bien lo hicimos victoria vamos billy menos mal que lo resistió ahora nos queda uno Robert qué pasa Robert te hicieron bien mamalón y ahora estás sin músculo qué te pasó no te ganó en serio a ver que vamos a Pate ah sí creo que vamos a Pate ya vamos con Ramón por favor que no pierda Ramón si pierdes me las pagarás detrás de cámara uh buena 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 ahora sí bien bien ahora sí ya te felicito y te perdono gracias Ramón en serio te la debo esto sí es un combate quien no listo ahora le damos con yo creo que con Billy ya Kenzo yo creo que esta tiene que ser la última del la del team ah sí 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 tiene que ser la última del team porque son muy eso son muchos uy uy bien es idea mía o era un tiburón que estoy seguro que era un tiburón ya ah yep bien ya bien ya bien liquidaba por poco pero aún así que lo sobrevive sobrevive me recuerda a tal juego que siempre solía perder si a los primeros juegos de mortal kombat si a los primeros juegos de mortal kombat si a los primeros juegos de mortal kombat bien bien oh que golpe ese Kim si que tiene unos combos así de rotos si a los primeros juegos de mortal kombat no 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 Eso no... Ya le faltaba poco Gracias Ramón, no me defraudes Este momento de viaje En serio, como tanto? ¡Bien! ¡Oh, menos mal! En serio, casi nos ganaba No quedó cualquier vida Ahora sí, estoy prendido ¿Otra más? ¿Pero qué pedo? Ya, le damos con Romal mejor Kenzo y por último Billy ¡Uy, en serio! ¿Cuánto nos quedan? ¡Oh, por favor! ¿Qué juego tan troll? ¿Por qué tanto? Deberían haberse disminuido a como 7 Pero aquí ya son más ¿Qué pasa con este juego? Aún aparece el boss Ya sigo esperando el boss ¡Oh, menos mal! ¡No! 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 victoria se ve a ramón en una si creo que es lo mismo lo que están pensando bueno creo que esta vez lo vamos a saltar a cinemáticas porque si porque no aparece el no cuando se trata del boss y es verdad porque esto dura como la eternidad hay pero no esa cosa así que te quita un montón no lo puedes dejarlo para después por favor y ahora vamos con pienso ya la tecla los botones ojalá que también no falle bien lo siempre fácil aquí en kino fighters de que tiene que manejarte con los personajes también varían los combos pero no siempre repetir porque hay como que el de pierdes la experiencia ya que tan elegante en serio porque no es necesario pero miren o sea no sé por qué pienso así no pero porque ese mismo combo no pienso así no ahí o sea en serio el pienso está como o pienso al revés al revés pienso ahí hay que acompañarlo con unas patadas no siempre en el mismo combo qué onda le pasa pero al fin es mi victoria pero si es de todos la victoria ah ahora sí ya lo siento pero había que saltarse vamos con yo creo que con billy mejor román y kens ya perfecto este es el jefe no 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 espera había otro más ya vamos con este supuesto jefe ay pero por qué siempre piensan en mortal es verdad que te acostumbraba a hacer el uppercut en serio ay 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 oh en serio pegale pegale la abril se le no ni le pegó ya de si ya de si ramon por favor no me defraudes esta vez oye en serio oye este jefe pero en serio no tengo otra forma de saltar no oye Anthony en serio Anthony ah no Anthony me pase este jefe esta roto chaa cantey ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bien, bien, bien. Bien. ¡No! pero por qué no tenía lo tenía no aparece un personaje que vivió por anime crack a ver vista vista del 75 si mejor quitémosle una vida a este personaje ya a cuál estábamos estábamos con a ver billy estábamos con la vela de la vez se me pierde se me pierde billy billy ramón 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 aquí está ramón y por último era pienso sí ahora sí casi se me pierde el y de verdad ya vamos con billy con este orden mejor y la verdad un jefe que te quita cualquier vida eso sí que es desesperante pero te espérate ahí bien 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 No Estuvo cerca, estuvo cerca Ya, vamos con Ramón No sé cómo lo nivelaron mucho Al fin, victoria, victoria Vamos a saltar la cinemática también a esta Porque si este no es el único jefe Hay otro Lo siento, pero hay que saltarse A ver, le damos con Billy No, yo creo que con Ramón Yo ya con Ramón, mejor ya Kenzo y después Billy, ya Sí, recuerdo a este jefe Este sí que cuesta así derrotar No, se parece a un personaje llamado Akuma Ah, no, está combinado con Chinook Qué pedo No Nos acabó con Ramón Hay que tener mucho cuidado Ahora con no bajar la guardia Ya No, pero desaparece mucho No, 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 no Y si, cuidado Te la Verión Seих No Lástisel la moto ¡No! ¡Nos ganó! ¡En serio! ¡Nos ganó! Presiona el botón Option Sí, ya Invita del enemigo al siguiente Barra de poder No, barra de poder máximo Invita del enemigo 50, al 50 Demole al último mejor A ver Ya Para que sea un poco más Más justo Biddy Kenzo Y Ramón ¡Listo! Ya Vamos con la última oportunidad Ya que Ojalá que esta vez Ya sea la definitiva Ya perdimos dos veces Ahora sí Sí, pues lo sabía No hay idea otra Es que hay que bajarle Porque si no le bajamos Se lo va a complicar más O por último Voy a Empezar a bajar Más la dificultad Al juego Para que no se nos dificulte Tanto al grabar Uy, no con el tiro No, Billy Lo perdimos No hay que perder la fe Porque ya nos quedan dos personajes Nos quedan dos Y vamos con quien son Oye, en serio Este se parece a Akuma A Creo que tiene combinaciones De otros personajes Sí Con lo que yo veo Sí, Akuma Kualma Bison Shinnok Shao Kahn No sé Si están combinados Vamos Bien 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 Un aplauso Al fin Lo logramos De tantos intentos Al fin Lástima que no lo puedo adelantar Porque Sí Hay que amortar Con todas nuestras habilidades Así que Vamos con la cinemática Con la cinemática ¡Suscríbete al canal! Bien, al fin hemos terminado y también de sufrir, así que para la próxima, cuando subamos de nuevo al King of Fighters, le voy a bajar la dificultad en sí para que no se nos complique al momento de grabar y disculpen si lo repito otra vez ya que sí, lo voy a tener que hacerlo, así que muchas gracias y ojalá que les haya gustado. Así que cuídense, los quiero, un abrazo fuerte y sayonara, bye bye mis niños, adiós, nos vemos en la noche, 10 y media de la noche, Rock Lee.